Yo quisiera salir de esta trampa No hay de este fuego del que a mí me quema No hay de este amor que por las noches me da miedo Y es que no puedo, Dios mío, vivir sin ella Yo quisiera salir de esta trampa No hay de este fuego del que a mí me quema No hay de este amor que por las noches me da miedo Y es que no puedo, Dios mío, vivir sin ella Ay, la de sentirse como el aire Y siendo, ay, libre como la choma Y píbele y suplicarle al viento Ay, que me dé hablar contigo Ay, hablar contigo Y que me dé la fuerza que yo necesito Que no puedan decir que tú nunca has existido Ay, yo quisiera salir de esta trampa No hay de este fuego del que a mí me quema No hay de este amor que por las noches me da miedo Y es que no puedo, Dios mío, vivir sin ella La brisa del mar que mueve tu pelo Y las olas meciéndose por la orilla Y yo estaba en el bar con mi primo bebiendo Cantando y bailando por bulería Que me acuerdo de tu persona No hay de este flamenco se me olvida Ay, yo quisiera salir de esta trampa No hay de este fuego del que a mí me quema No hay de este amor que por las noches me da miedo Y es que no puedo, Dios mío, vivir sin ella Pierdo la fuerza y pierdo el sentido Cuando yo miro tú solo Y tú no miras lo mío Creo que tienes la culpa de cómo han cambiado los tiempos Antes de haberse ganado Y ahora solamente pierdo Pierdo, pierdo Cuando más tranquila estés Que mi recuerdo a ti te venga Y rabia es por mi querer, madre Y rabia es por mi querer Ay, yo quisiera salir de esta trampa Ay, de este fuego del que a mí me quema Ay, de este amor que por las noches me da miedo Y es que no puedo, Dios mío, vivir sin ella Ay, qué sufrimiento Ay, yo quisiera salir de esta trampa Ay, de este fuego del que a mí me quema Ay, de este amor que por las noches me da miedo Y es que no puedo, Dios mío, vivir sin ella Ay, yo quisiera salir de esta trampa Ay, de este fuego del que a mí me quema Ay, de este amor que por las noches me da miedo Y es que no puedo, Dios mío, vivir sin ella Ay, yo quisiera salir de esta trampa Ay, de este fuego del que a mí me quema Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Ay, de este amor que por las noches me da miedo Gracias.